bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir a través de instagram o twitter como david arce guión bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube y bueno en esta ocasión nos pregunta reux s 23 toms 4 lo siguiente movies anywhere cuenta con la misma calidad de imagen y sonido que las películas adquiridas de apple tv o es superior y pues esta pregunta viene a raíz de que hace algunos días hice un short donde les mostré mi otra colección de películas hace un par de semanas les mostré el librero donde tengo toda mi colección de películas físicas pero hace algunos días les mostré mi colección de películas digitales y pues esta colección se encuentra dentro de itunes pero la realidad es que las películas no provienen de itunes si ustedes han comprado películas físicas saben que normalmente incluyen la copia digital y esta copia digital hace muchos pero muchísimos años solía venir con un archivo para itunes o para otra plataforma de streaming la realidad es que en la actualidad como que todos los estudios se pusieron de acuerdo y la mayor parte de copias digitales se canjea en un sitio y que al mismo tiempo es un servicio que se llama movies anywhere la realidad es que es un gran pero gran servicio el único tema que le veo es la interfaz y las tantas limitantes que puede llegar a tener el servicio pero ya una vez que lo logras integrar es un muy buen servicio entonces en ese short que yo hice donde les mostré mi colección digital de películas pues prácticamente todas eran copias digitales tengo una que otra por ahí que si fue comprada sobre todo las que les mostré de mi cuenta de méxico las que son de mi cuenta de eeuu pues ahí si la mayoría como les digo son copias digitales y esto pues seguramente causó confusión algunas personas porque pues me comenzaron a preguntar cómo se canjean las copias digitales de las películas físicas en un servicio digital como itunes porque normalmente pues viene la copia digital para movies anywhere y es aquí donde me parece que movies anywhere hace un gran trabajo para la integración con otros servicios yo elegí mostrarles la versión que yo veo de itunes normalmente pero la realidad es que movies anywhere también lo puedes utilizar en otros servicios como por ejemplo youtube así es toda tu colección de películas las puedes tener en esta plataforma yo utilizo itunes porque suele ser la plataforma que tiene la mayor calidad de vídeo y ahora me van a decir seguramente oye pero si está feo que pues si canjeas la película para itunes ya no la puedes tener para otras plataformas pero pues eso es precisamente lo mágico de movies anywhere que no importa en cuántos servicios quieras ver tus películas las puedes ver en todos entonces a ver cómo funcionan movies anywhere lo que ustedes hacen es tener su cajita con su película física y normalmente viene un código digital en el interior ese código digital lo tienen que canjear en la página de movies anywhere aquí es donde para los latinoamericanos se complica un poquito la situación voy a hacer un vídeo en un futuro sobre un tutorial para que puedan aprender a canjear sus copias digitales de las películas que ya hayan comprado pero bueno este no es ese vídeo solamente les voy a platicar de por qué es tan bondadoso entonces ustedes canjean su código digital y pues se añade a una biblioteca que ustedes van a tener ligada a una cuenta de movies anywhere ahí van a tener todas sus películas de distintos estudios no importa si es disney no importa si es warner bros no importa si es universal todos van a estar ahí mismo y entonces ahí lo que tú puedes hacer es darle clic a la película en la página web y simplemente va a comenzar a reproducirse la calidad de imagen es bastante buena igualmente la calidad de sonido pero pues la realidad es que estas copias digitales no le sirven a absolutamente nadie si no las puedes ver en tu televisor entonces lo que tiene movies anywhere es que tú te vas a configuración y viene una opción que dice conectar a otros servicios y ahí van a encontrar que está apple tv está youtube está microsoft movies está bueno hay una infinidad de servicios en esa lista y entonces le ponen conectar los va a mandar a la página o les va a abrir como un prompt donde van a tener que loguearse con sus cuentas y una vez que hagan eso toda la biblioteca que tengan en movies anywhere se va a añadir a la biblioteca que tengan en esa cuenta en la que se loguearon en mi caso la que principalmente uso es la de itunes entonces pues pasan unos cuantos minutos y de pronto toda su biblioteca de itunes se va a poblar con las películas que tengan en movies anywhere y van a tener la mejor calidad posible que tenían en movies anywhere si en movies anywhere tienen la calidad hd pues es la calidad que van a tener en itunes si en movies anywhere tienen la versión 4k y en itunes está la versión 4k van a obtener la versión 4k lo mismo sucede para youtube si ustedes se loguean específicamente con play creo que se llama play movies o algo por el estilo el servicio de google cuando se logueen a través de youtube a su cuenta normal van a ver que todas las películas están ahí entonces pues es un servicio muy interesante yo por ejemplo pues tengo logueado tanto youtube como al mismo tiempo itunes y al mismo tiempo microsoft movies entonces en el momento que yo quiera ver una película en el xbox lo puedo hacer si lo quiero hacer en el apple tv lo puedo hacer perfectamente si lo quiero hacer a través de youtube igualmente lo puedo hacer entonces pues si resulta en un servicio muy conveniente pero como les digo el tema son las limitantes específicamente para nosotros los latinoamericanos si nosotros intentamos entrar a la página de movies anywhere lo más probable es que les vaya a parecer que no se encuentran en la región correcta mucha gente les diría bueno pues solamente cambias tu región utilizas una bpn y se soluciona el asunto la realidad es que es un poquito más complejo que eso porque si por ejemplo movies anywhere detecta que estás utilizando una bpn y al mismo tiempo detecta que en algún punto estuviste en méxico lo que va a hacer es bloquearte el canjeo de códigos entonces tú vas a meter tu película ya le vas a poner canjear y de pronto te va a decir este código es inválido y no es que el código sea inválido como tal sino el tema es que pues lo estás haciendo con algún error para cambiar tu ubicación entonces si detecta que por alguna razón no estás en eeuu te va a sacar ese error pero bueno ya en el tutorial que les voy a hacer en un futuro les voy a explicar cómo resolver ese tema también otra cosa que sucede es que bueno esto me pasó a mí tal vez fui un poco torpe pero conozco muchísimos casos de esto después de haber canjeado tantas copias digitales en tantos distintos servicios porque antes movies anywhere no tenía todos los estudios sino tenía unos cuantos entonces unas las tenías que canjear con universal específicamente otras con warner bros y había unas cuantas en movies anywhere y lo que a mí me pasó es que de tantos lugares donde podía canjear la película pues se me olvidó que ya tenía anteriormente una cuenta de movies anywhere entonces pues yo a veces me metí a canjear alguna que otra película y pues decía ok me está diciendo que no tengo cuenta de movies anywhere entonces voy a crear una nueva terminé canjeando muchas películas en esta nueva cuenta sin saber que tenía otras películas en una cuenta mucho más viejita y esta cuenta mucho más viejita es la que tenía conectada a iTunes pero yo ya no sabía porque en iTunes no te dice que estás conectado a movies anywhere solamente te aparecen tus películas como tal y yo pensé que las había canjeado a través de otro servicio entonces lo que sucedió es que tenía dos bibliotecas y fue todo un asunto para poder pasar mis películas de mi cuenta anterior a la nueva cuenta y ya quedarme solamente con una si se puede hacer pero la realidad es que pues tienes que terminar cayéndole muy pero muy bien a la persona que te atienda de soporte técnico de movies anywhere porque en las políticas dice que no puedes mezclar bibliotecas solamente puedes tener una pero bueno si logras convencer si logras caerle súper súper bien a la persona que te atiende en movies anywhere te van a decir algo así como vamos a hacer una excepción en esta ocasión y por única ocasión te vamos a pasar tus películas a la cuenta elige cuál es la que quieres eliminar y bueno todas mis películas se pasaron a una sola y ahora soy totalmente feliz porque tengo todas mis copias digitales en un mismo lugar y ahora vamos a abordar la parte de la calidad de video y sonido movies anywhere en cuestión de imagen yo considero que es el mejor servicio con la mejor calidad de imagen iTunes yo lo pondría como el segundo nivel porque porque movies anywhere te permite transmitir a 25 megabits por segundo y se nota la calidad pero aquí lo interesante es que los picos los picos de transferencia pueden llegar hasta 32 megabits por segundo ahí depende más o menos de la película pero andan rondando por esos números en iTunes tenemos 25 megabits por segundo en promedio que es muy similar o mejor dicho es igualito a movies anywhere pero los picos son un poquito más bajos que van entre 30 y 31 megabits por segundo nuevamente va a depender de la película pero si vemos la misma película en ambos servicios vamos a encontrar estas diferencias digamos en proporción y entonces pues lo que resulta es que movies anywhere tiene una mejor calidad de imagen si se llega a notar un poquito sobre todo en escenas con movimiento y por otro lado en iTunes tenemos una tasa un poquito más baja no diría que es exagerado pero en las escenas con mucho movimiento si se llega a notar ahora en cuestión de sonido es donde iTunes le termina ganando a movies anywhere hace ya algún tiempo hice un video sobre la versión digital de The Batman antes de que saliera la versión física y ahí utilice la versión digital de movies anywhere ahí lo que yo descubrí es que el audio de movies anywhere no suele tener la mejor calidad posible suele venir muy comprimida en su rango dinámico cuando pasamos a iTunes dependiendo de la película el rango dinámico en ocasiones es mucho más amplio es más explosivo es más, como explicarlo como que tiene más rangos llega mucho más agudo llega mucho más grave y hay mayores diferencias de volumen entonces la calidad de sonido termina siendo mejor en iTunes en movies anywhere igualmente tenemos Dolby Atmos, Dolby Digital los formatos tradicionales que igualmente suelen estar en iTunes y entonces ustedes me van a decir oye David, pero entonces tú tienes movies anywhere cuando lo conectas a iTunes ¿qué versión estás obteniendo? la de movies anywhere o la de iTunes no, estás obteniendo la de iTunes eso es lo interesante si tú quieres obtener la versión de movies anywhere o lo tienes que ver en la página web o descargar la aplicación de movies anywhere entonces pues son servicios totalmente diferentes a pesar de que puedes compartir bibliotecas pero si a ti no te gusta la calidad de sonido lo que puedes hacer es conectar tu cuenta de iTunes y entonces vas a tener la mejor versión de audio si lo que tú quieres es la mejor calidad de video pues lo que tienes que hacer es descargar la aplicación de movies anywhere y esa aplicación está para celular está para Apple TV lo puedes descargar en varios dispositivos ahora el tema es que la aplicación de movies anywhere no está en la tienda mexicana por ejemplo de iTunes entonces pues tienes que nuevamente cambiar de cuenta hay todo un proceso y todo un ritual para poder descargar aplicaciones de Estados Unidos y al mismo tiempo para poder ver películas de Estados Unidos que sean copias digitales pero bueno recuerden movies anywhere tiene la mejor calidad de video y tiene los distintos formatos de HDR por otro lado iTunes tiene la mejor calidad de sonido entonces bueno si quieren tener la mejor experiencia pues yo diría que lo más cercano va a ser a través de iTunes porque las diferencias si son bastante notorias en cuestión de audio por la compresión del rango dinámico en cuestión de imagen yo diría que no van a encontrar tantas diferencias si no son demasiado fijados no se van a dar cuenta de esos artefactos que van a suceder en las escenas de mayor movimiento pero bueno ese es el resultado y pues con esto espero haber resuelto su pregunta recuerden que me pueden escribir a través de Instagram o Twitter como davidarseguionbajodos en la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube soy David Arce y nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!